Más de 10.000 hectáreas fueron afectadas por los fenómenos climáticos. Cultivos de papa, maíz, quinoa son los que fueron reportados, pero no tienen mayor relevancia en el abastecimiento. El Instituto Nacional de Seguro Agrario ha anunciado una indemnización económica para el siguiente mes. Se ha logrado advertir que de las 56.000 hectáreas que se hubieran reportado como afectadas, pues efectivamente se hubieran perdido más de 10.000 hectáreas. Hectáreas que no son significativas en lo que es realmente la superficie cultivada en lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos hablando que es menos del 1% que nos hubieran reportado que se hubieran visto afectadas en lo que es la campaña agrícola 2019-2020. Ahora estamos en gestión, coordinando con las nuevas autoridades y hemos recibido la instrucción de parte de nuestro ministro, el ministro Cáceres, el dar continuidad ya al pago de las indemnizaciones. Es así que en el mes de diciembre vamos a proceder a lo que es ya el pago de la indemnización con más de 10 millones de bolivianos, a cerca de 13.695 productores y productoras que realmente se han visto afectadas por la ocurrencia de estos fenómenos climáticos. Gracias.